Bueno, pues Albert Rivera lo ha explicado muy bien. España tiene un papel fundamental en el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional que asume las funciones del presidente interino y que tiene el deber de establecer la democracia en Venezuela de una vez por todas. Porque hasta entonces ha habido una dictadura, una dictadura bolivariana. Y una dictadura en que las personas se morían de hambre. Las personas tenían que irse a otros países en una situación horrible, espeluznante. Y nosotros tenemos una responsabilidad y un deber moral. Y es que el señor Sánchez lo que ha hecho es coger y esconderse en las espaldas de las instituciones europeas. Ha dicho, bueno, yo cuando diga algo Europa, yo me muevo. Claro, se ha mantenido en su famosa equidistancia. Y las razones por las que se ha mantenido en su famosa equidistancia quizás es porque él salió de una moción de censura para convocar... A lo mejor tiene miedo de que su socio principal, que es un partido franquicia del señor Maduro, que ha sido financiado por el señor Maduro, que ha nacido de Venezuela, pues le retire el apoyo. Eso pues es una de las causas. Otra de las causas también para confirmar a Zapatero, que realizaba una labor mediadora que sirvió para consolidar el régimen de Nicolás Maduro. Y luego la tercera causa es que a lo mejor él no se ve legitimado para pedir elecciones cuando él mismo se presentó y dijo que inmediatamente iba a convocar elecciones y no lo hizo. Entonces también a lo mejor se encuentra en una situación, digamos, incómoda. Pero es que el señor Sánchez, la verdad, es del todo menos presidente, presidente de un gobierno. Porque los únicos presidentes que de verdad han salido a hablar, aparte de los líderes de la oposición y el líder de mi partido, Albert Rivera, han sido el presidente Felipe González y el presidente Aznar, que han dicho lo que hay que decir, que España tiene que reconocer a este presidente, que se tienen que convocar elecciones y que es la responsabilidad de España fijar la posición de Europa respecto a Venezuela y lo que ha ocurrido hace dos días en Venezuela. Que es nuestra responsabilidad asegurar que se consolide y que se establezca una democracia en Venezuela por los hilos, por los...